Buenas buenas Racingistas, en este nuevo video les voy a mostrar algunas jugadas del segundo refuerzo de la academia Facundo Mura, el lateral derecho de 22 años que estaba jugando en Colón, que su pase pertenece a estudiantes va a venir a Racing por un año a préstamo con opción de compra es un lateral derecho muy joven con mucho futuro y me gusta mucho este refuerzo ahora los dejo con el video y no se olviden de suscribirse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video